Hola gente, bienvenidos al canal de MIGVLC y estamos aquí para continuar con la siguiente parte de Unravel, la cuarta parte. Vamos a ver que tal se nos da esta parte. Estoy grabándola un poquito más despejado de la última parte que grabé. Básicamente porque la anterior que grabé estuve bastante tiempo grabando. Entonces estaba ya como... no sabía cómo hacer los puzles, me trababa, pero bueno. Al final después de una hora de vídeo lo conseguimos. Bueno, deciros que sigo con el teclado. Voy a adecuarme un poquito porque acabo de grabar Firewatch. Y nada, vamos a hacer como siempre recuerdo. Estuvimos en el Lodo de Vallas. Los recuerdos que... no, esto es de lo anterior. Los recuerdos que obtuvimos fueron los siguientes. Yo intuyo, sigo pensando que la protagonista debe ser una de las dos chiquillas pequeñas. No lo sé, no lo sé. Por el coche viejo, por todo eso. Pero la señora que salía en el vídeo era demasiado... no sé, tendría unos 70 años, 60, por ahí. No lo sé, a ver si conseguimos averiguar esto, lo que pasamos, ¿vale? Las gotas de agua, los mosquitos que nos molestaban, el bosque... El hilo rojo, el hilo rojo, que os comenté que hay una historia que dice que todas las personas, o las dos personas que se van a creer de por vida, están unidas por un hilo, un hilo que es rojo. Y es bonita ver esta imagen, sin duda. Bueno, representa a Yarni, a nuestro protagonista, ¿no? Que debe estar al otro extremo. Y como que lo recuerdo, están unidos a nuestro querido personaje. Ahí lo veis. Él debe estar al final. Intuyo que debe ser algo de eso. Al final veremos qué tal. Ahí veis, las flores preciosas. Y ya, este es el capítulo que vamos a escribir hoy, ¿vale? ¿Os parece? Pues nada, chicos. A ver que me adecúe un poquito. Teclado. Y vamos a ello. Vale. Vamos a ver que... Esta es la primera, ¿vale? Era el escardos y malas hierbas. Este era el siguiente, que era del mar. Y este es el lodo de vallas. Tres de cinco secretos encontrados. Perfecto. Intuye que habrá que ir por aquí. No sé por qué me da que... Ahí hay otro recuerdo, ¿lo veis? La foto esa de ahí arriba. Eso... Yo creo que es el siguiente capítulo. Vamos a comprobarlo. Vale, tengo que hacerme un poquito a los controles. Pero no, nada del otro mundo. Descarrilamiento. No, este no es el siguiente. Vamos a ver si el siguiente es el de arriba. Ah, pues hay más de los que yo pensaba. En el hoyo. Vale. ¿Cuánto es suficiente? Vale. Vamos a hacer una cosa. Porque ahora mismo no sé para dónde ir. Vamos a hacer una cosita. Vale. 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 Subimos por aquí. Ya os dije que con teclado se maneja bastante bien. Yo pensaba que no, pero hay un recuerdo. Pues es este, el siguiente. Vale. Nos vamos a montañismo. Vale. Preparados, chicos. Pues empezamos la aventura. Preciosa estampa de una familia. Y un valle precioso con un lago, sin duda. Nos va a tocar seguro lidiar con agua, lidiar con bosque, con un río. ¿Puede ser? Con un río y una especie de barco. ¿Vemos ahí? Seguramente. Buah, es que es... No me atrevo a decir que es fotorrealista porque no creo que sea fotorrealista, pero tiene un punto que es bastante, bastante increíble. Se ha metido una pequeñita leche en nuestro querido amigo Yarni. Yarni... Esto lo podemos mover, ¿no? No. Dime que no hay... Vale. Vale, con esto lo podíamos espantar a los bichos. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale. Esto hay que empujarlo para empezar. ¿No? Hay que arrastrarlo. Una o dos. Pero cógelo, hijo mío. He cogido un recuerdo. Vale, pues empezamos ya con... Lo que es... Vamos a empezar. A ver. ¿Qué podemos hacer con el tronquito? Con el tronquito, a ver. Vamos a intentar empujarlo desde abajo. No, no se moverá. Vale, pues vamos a intentar hacer un poco de... No creo que lleguemos. No, ya es solo... No, vamos a tocar un poco ahí. No. Vale. ¿Qué sucede aquí, compañeros? Tenemos que conseguir que ese tronco baje. ¿De qué forma? Vale. Esto baja y esto sube. Vale. ¿Cómo podemos usar esto a nuestro favor? Me pregunto. A ver. Qué pena no tener un mando de Xbox. Se disfrutaría seguramente el doble de la experiencia. Pero a mí, ya os digo, no me parece complicado hacerlo con ratón y teclado. Así que... No hay que estirar ni nada. No. No me gusta atascarme tan pronto. A ver. ¿Aquí puedo hacer algo? Vale. Qué tonto. A veces lo más obvio es lo más lógico que va a pasar. Pero claro, no te lo esperas. Sin duda. Mirad la luz de fondo. Mirad el campo. Tengo una curiosidad, ¿vale? ¿Qué pasaría si en gráficos le doy a profundidad de campo baja? Buah, cómo cambia, ¿no? Vamos a verlo, a compararlo. A ver, espérate. A ver. Aplicar. Uf. Vale, vale. Ahora sí se nota. Antes no. Bueno, pues vamos a dejarlo como estaba, ¿no? Porque yo creo que sí que lo soporta de sobra. Y es mucho más bonito verlo así, ¿no? Con la iluminación, el tiempo real y todo. Vale. Pequeñito salto, ¿no? Por lo que veo. Vale. Vamos a recuperar ovillo. Vamos a ir un momentito para atrás. Ahí no puedo hacer nada. Vale. Por aquí abajo hay algo interesante. No. Pues nada. Cogemos y hacemos escalada. La verdad es que, por ejemplo, el Bride, un juego que creó el mismo hombre Blow, Jonathan es, o Christopher, o Christian Blow, el mismo que hizo este juego, yo lo jugué con ratón y... O sea, sí, con teclado, básicamente. Y también me lo pasé genial. Un pájaro. Vaya. Vaya. ¿Hola? De momento me extraña que no haya... Que no haya... ¿Cómo se dice? Enemigos, ¿no? Que... Salvo los mosquitos, que nos dieron un poco por saco. Vale. Salvo los mosquitos, no he visto yo enemigos que tengas que usar el shift para andar, ¿no? Este botón. Quizá para apreciar un poquito mejor el paisaje, quizás puede ser. Pues podría ser, ¿por qué no? Vale. Vale, ya es lo que hay que hacer. Este tronco se mueve, como veis. Hay que hacer un nudo y tirar de él. Sin que nos caiga encima, obviamente. Vale, a ver dónde vamos. Montañismo. Estamos entrando en una cueva preciosa. Preciosa la cueva con su iluminación. Vale, por aquí podemos subir. Recordad que los puntos que tienen así como brillantitos, se pueden escalar. Vale, para el que se reincorpora nuevo al juego. Yo creo que por allá no puedes, ¿no? Vale. ¡Oh! Vale, tengo que hacer rápido. Hay que usar tirar de reflejos. Son pececillos. Vale, va. Me he entido algo, no sé por qué. Vale. Atamos aquí una. Y bajamos haciendo el rappel. Perfecto. Perfecto. ¿Veis que el control es muy fluido? Incluso con teclado. No sé, me gusta remarcar esa sensación. ¿Puedo atar? ¿Por qué me indica que hay algo debajo? A ver. ¿Puedo coger esto? No. ¿Puedo coger la seta? De alguna forma. No. Vale. Ahí arriba. Tengo que atarlo de alguna forma. Y esto... Tengo que romper la seta de alguna forma para saltar ahí arriba. ¿Veis que se puede escalar por ahí? Vale. Tenemos que hacer un pequeño trampolín. Vamos a ver qué opciones nos dan. Vale. Creo que lo mejor será correr, ¿no? ¡Qué bien hecho! Tranquilo, tranquilo. Ya nos vamos nosotros. No queremos saber nada de si es una zarigüella. Corregidme si me equivoco. Evidentemente no se despertan animales. Pero sí, me da la sensación que es una zarigüella. Vale. Aquí hay que hacer un trampolín. Sí. Hay que hacer un trampolín. Aquí. Y aquí. ¿Vale? ¿Y ahora aquí podemos atar? Porque ahí arriba hay algo que nos interesa. Sí. Perfecto. Vale. Perfecto. Y ahí tenemos una chapita. Muy bien. Más arriba no se puede saltar. Pues nada. Nos vamos para abajo. Pensaba que moría. Vale. Aquí podemos bajar sin problema. El barquito que hemos visto ahora lo... 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 ¿Son sus huevos o... Eso que está protegiendo? Qué mona la zarigüella. Mola mucho. Vamos a recoger... Cuerda. A recoger... Ah, no. Vale. Es la que tenemos de aquí. Vale, muy bien. Muy bien intuido, Mick. Muy bien. Cuando tienes razón, la tienes. Y cuando no, pues no. No sé de qué serán esas plantas que sueltan como olor que le repele, pero bueno. Este es el barquito que veíamos en una de las imágenes. Vale. Qué bonito. Mira el agua aquí. ¡Uh! Vámonos. Vámonos. ¡Uh! Qué grande el pescado. Ahí va. Bueno. Grande. Digamos que ha sido... Algo normalito. Vale, vamos a ver qué podemos hacer aquí ¿Para qué quiero anclar yo esto? Me pregunto Bueno, no importa que anclemos uno aquí Y otro aquí Si podemos saltar por arriba, ¿no? No, no podemos saltar por arriba Vale, pues esto lo he hecho pésimamente Vamos a hacer rappel Vale, aquí sí que intuyo que podemos saltar arriba Vale, vamos a investigar un poquito Quiero eso, me interesa eso ¿Pero cómo dejo esto aquí? Tiene que haber algo que caiga Y que haga peso aquí Vale, seguro que está ahí arriba O esto mismo, ¿no? ¿Se partirá la rama? No O sea, le cae una lata encima y no lo mata Bueno, se le perdonaba Vamos primero a coger esto que nos interesa Vale Ya Ya tenemos que dejar la lata, supongo Al otro lado Eh... Vale Como estoy a oscuras No intuyo bien No intuyo bien las teclas ¿Vale? Es con la S El comando de coger cosas Vale Agua Aquí hacemos un nudito Y nada, hacer rappel Espero que no hayan carpas, ¿no? Bueno, no ha sido difícil Os sigo diciendo que me... A ver, salvo el capítulo anterior Bueno Que viene Casi, casi, casi me salvo Bueno Vale, va Vamos a intentarlo otra vez No Vale, me coge Uff Bien, ha estado muy bien Muy bien Sin duda Vamos a investigar Primero que hay una chapita ahí Que me interesa ¿Cómo puedo coger esta chapa? Vamos a ver si nos sirve No Quitando la piedra de aquí Ya sé que me estoy quedando sin energías ¿Vale? Vamos a descansar Y hacer... A empezar de nuestra zona A empezar vamos a hacer una aquí Y otra aquí ¿Vale? Eso para empezar Y así ya tenemos un puente Siguiente paso Vamos a ver Un segundo Estoy pensando ¿Vale? Gracias por ver el video. No, vale, pues nada, vamos a descansar. Vamos a pasar de ese momento porque no entiendo cómo podría coger una forma, a no ser que allí arriba haya una piedra... Espera, aquí he visto una cosa que me ha llamado la atención. Vamos a ir por aquí. Vale, ahí hay como... Como una especie de recorrido, ¿no? Vale, pero en cuerda. O sea, tengo que, de alguna forma, conseguir llegar en el menor esfuerzo arriba del todo. Vamos a ver si... Vale, vamos a descansar. Vale. Vale, ¿cuál es el camino más corto? Tenemos que buscar el camino más corto, chicos. El camino más corto yo creo que es por aquí. Vale. Vale. Puede que tengamos la solución ya... A ver si podemos coger al menos lo que es el emblema. Pero me voy a quedar sin... Sin energía. Ah, qué pena. Vale. La piedra, la piedra, la piedra esa. Vamos a hacer una cosa entonces. Un bonito aquí, un bonito aquí. Vale. A ver si pudiera volver por donde... Vale. Esto es lo que yo quería. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Yo con coger el emblema ese creo que me doy por satisfecho de momento. Vale, ahora... Vamos a hacer un nudo... De aquí... Aquí. Yo creo que ya con eso... Si me llega... Sí, no. Vale, vamos por acá. Venga, sube. No. Vamos a intentar empujarla por el otro lado. Vale, va. Yo creo que sube. Yo creo que sube. Yo creo que sube, sí. Sí, ya tenemos otro emblema. Vale, emblema conseguido. La pista del puño. Hemos conseguido... Un emblema. Vale. Ahora desde aquí abajo... No nos enfoca el camino. Vale. Bueno, yo creo que deberíamos seguir por aquí... Básicamente por el hecho de que... Que tenemos el cable por aquí y el... Claro, a ver. No. Bueno. Me doy... A ver. Si descansamos y está el emblema recogido... Me doy por satisfecho, ¿vale? Vamos a verlo. Vale, perfecto. Vale. Ahora con el cubo hay que hacer algo. Eh... No se me ocurre nada. O sea, el camino más corto que yo veo es... No. El camino más corto que veo es este. Pero, claro. Venga. A ver. Hijo mío. Venga. Tira de él contra tus fuerzas. Vale. Vale. Intuyo que este cubo... Vale. Me permite subir aquí. Bien. 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 Y bien. Vale. Hemos salido de la superficie y ya tenemos más hilo nuevo. ¡Epa! FK es pequeñín. Vale. Buah, cada vez me gusta más este juego, eh. Espero que no acabe o que dure mucho un recuerdo, como veis. Senderismo, parece ser, ¿no? Vale. Vemos hilo ahí y está cerca relativamente, por lo tanto, esto va a ser una zona complicada. Algo hay que hacer aquí. Vale. La rama se ha levantado, por lo tanto, estaba caída. ¿Qué se puede hacer con esto? Vale. Empujarlo. Vale. Tenemos un recuerdo. Perfecto. Vale. Creo que es lo que hay que hacer. Aquí hay una especie. Ah, vale. Eso será de la parte anterior. Muy bien. A ver. Vale. Esto... Va a ir ligado a... No. Esto. Y esto va a ir al agua. Perfectísimo. ¿Qué os parece? Mi idea de... Mi forma de pensar. Sule, ¿no? Estáis flipando en colores. Yo también. Bien. Bueno. Más hilo. Perfecto. Y me está resultando más... Más tranquilito este capítulo que el anterior. La música ayuda mucho también. Hay que decirlo. Vale. Me gustaría hacer rappel. A ver qué hay abajo. Que es un lago, ¿no? Enorme. No creo que pueda subir, ¿no? O sí. Si puedo subir... Vale. Perfecto. Vale. Vale. Zona nueva. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Todo me hace indicar que... Tengo que hacer rappel. Una bolsa. ¿Vamos a volar? A volar. Perfecto. Y un recuerdo más. A ver qué... Un niño y una niña jugando. Mirando una cabaña mientras parece ser el padre. Observa. Parece que lleva de zapatillas las bolsas. La bolsa esa que hemos usado. Qué bonito. Me encanta la araña esa. Mola mucho. Vamos a bajar un momento por aquí. No se puede hacer nada, ¿no? Intuyo. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Vale, pues para arriba. Vale. Mmm... Vale, tengo que hacerlo de más lejos. Nota mental. Ay, me he hundido. O sea, no me he hundido. Me he chafado entre ellos. Vale, lo tenía casi. Vale. No. Ay, pues se ve llevado. Como mira, ¿no? Las cosas. Me encanta como se quiera mirando así. Vamos a por nuestra recompensa. Chapita. Chapita. Vale. Supongo que sean recuerdos, ¿no? Cada chapa. Una bota. Nos hemos pasado ya el capítulo. 30 minutos de capítulo. ¿Qué es? Una mariposa. Con forma de cordel. Sí. Paseo por las vías. Logro desbloqueado. Vale. Tenemos una flor. Un pez. No sé lo que es la de en medio. Y una mariposa. Vamos a ver qué recuerdos hemos desbloqueado. Este juego me gusta porque transmite mucho... A ver, no hemos leído. Perdón. Perdonad. Montañismo. Aquí el cielo está más arriba. Cuando respiras parece que lo haces 10 veces. Podrías perderte en este lugar, pero nunca nos perderemos porque este es nuestro hogar. Bonita reflexión. Parece que se les abrió el coche. Hicieron senderismo, como hemos visto. El bosque. Las montañas. Ella tenía un cordel con forma de mariposa. Hecha con lana. Ese era su padre. Y ella... Yo ya creo 90% seguro que la que está arriba que no se le ve la cara es la anciana del principio. Hirviendo huevos en una especie de camping gas. Y cogiendo rebollones, parece ser. Un río, charquitos. La bota. Esta bota no sé si la hemos visto en el capítulo. Una fogata. Y el siguiente capítulo que nos queda por escribir. Sin duda, muy divertido. Me lo he pasado muy bien. Este capítulo me ha gustado mucho. Muy cortito. 33 minutos. Pero muy, muy tranquilo. Y muy relajado. Espero que os guste. Espero que os esté... Divirtiendo. O estéis... Admirando la belleza de este juego. Ya no solo el hecho de verme jugar. Sino lo que conlleva detrás del crear un juego. De hacerlo tan espectacular vistosamente. Es algo como mágico. Tú... Yo sinceramente estoy jugando y me transmite una sensación de paz. Y una sensación de melancolía. Es más, el personaje este te hace ponerte en la tesitura que estás viviendo. De rememorar recuerdos de una vida pasada que quizás sea la de la anciana que vimos en el trailer o en el vídeo del principio. Y la verdad es que pone la piel de gallina. Sinceramente, ha sabido transmitirlo muy bien Coolwood. Y ole por ellos. Sin duda. Y chicos y chicas, nada más que decir. Gente en general. Me alegra un montón haber hecho este vídeo. Me lo he pasado genial. Un saludo. Y hasta la próxima.